Vamos a cambiar de tema. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó que de los 12 países que participaron en el Festival Internacional de Teatro Progresista, han sido seleccionadas 47 obras nacionales e internacionales de política pública en artes escénicas. 189 obras se propusieron cuando el equipo liderado por Carlos Arroyo lanzó la convocatoria. Desbordó todas las expectativas. Hubo que seleccionar 47. Quedó un montón de propuestas por fuera. Pero ese montón son el formidable punto de partida que a partir de hoy toma la política pública del Estado venezolano hacia las artes escénicas, hacia el mundo del teatro. Vamos al encuentro de esos 189 y más que están desperdigados por todo el territorio nacional queriendo hacer teatro, dispuestos a expresar a través de las artes escénicas el sentir y los sueños del pueblo venezolano. En la clausura del Festival Internacional de Teatro Progresista fue condecorado Alberto Rowinski, quien destacó el crecimiento cultural de Venezuela a través de estos proyectos teatrales. En la década de los años 70, 60, 70, 80, se aplicó en América Latina, y tiene que ver un festival internacional de teatro progresista, un plan de exterminio de seres humanos que se llamó el plan Cóndor. Es terrible, desapariciones, torturas, todo lo peor que se pueda imaginar un ser humano que pueda ser otro ser humano sobre otro ser humano. Y Venezuela nos abrió las puertas a todos, sin preguntarnos quiénes éramos, de dónde veníamos, porque veníamos con heridas, con cicatrices, y siempre digo que Venezuela se comportó como una gran madre. Nos fue ayudando a poder volver a respirar, a vivir, a curar las heridas. Y para mí es una obligación decirle a ustedes que representan esta nación, gracias, Decoración Venezuela. Asimismo, el fundador de los grupos de teatro infantil manifestó su agradecimiento tras ser condecorado en este encuentro de obras en las que se expresa el pensamiento crítico y humano. Bueno, es un honor recibir esta distinción, este reconocimiento tan bonito, que representa en alguna manera lo que ha sido el símbolo de este evento, ¿verdad? Y quisiera decir, en un texto que escribí para la exposición fotográfica que se expuso en el hall del teatro principal, un texto que lamentablemente no se pudo difundir, en el cual yo agradecí a mis maestros. Y quiero aquí hacerlo, porque son varios y tres muy queridos a quienes les debo el haber transitado ya el próximo año, cumpliría 50 años haciendo teatro infantil. En el Museo Boliviano de Caracas se desarrolló un encuentro de las delegaciones de artistas internacionales como parte del eje formativo del Festival Internacional de Teatro Progresista de Venezuela 2022. Vamos a ver los detalles. Delegaciones internacionales de Burkina Faso, Argentina y Perú se reunieron para conversar sobre el carácter progresista de este festival que reunió a 12 países. Analizar nuestra realidad, nuestro contexto desde el arte. Vemos claramente que el arte en general y el teatro en particular es el humus de la historia. El festival, además de demostrar nuestros trabajos de todas las compañías, son muy importantes los intercambios que podemos hacer con todos los colegas, las colegas que han venido a este festival, intercambiar experiencias de los procesos creativos, de las narraciones, de nuestras experiencias. La representante de Burkina Faso mencionó que el hablar un idioma diferente no fue barrera para llegar al corazón de los espectadores y que este tipo de eventos culturales fortalecen la unión de los países hermanos desde las raíces. Porque abre el espíritu y da informaciones y conocimientos sobre los otros países. Y al final entender que somos tan unidos gracias al teatro, que somos un mismo cuerpo, es un sentimiento increíble que la gente entiende y que el teatro está cruzando las fronteras. Perú también dijo presente en esta actividad. Uno de sus representantes en Venezuela es Ricardo Delgado, quien indicó que una de las cualidades importantes de este festival es la inclusión. Este proyecto ha sido muy inclusivo, ha sido muy abierto, donde uno podría ir al teatro, cosa que a veces es difícil en otros países, como el miedo de que hayan entradas libres. Y que esto había sido muy importante de que las personas puedan ir sin ningún tipo de restricción. El Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022 está compuesto por cinco ejes. El eje de formación es parte importante de esta fiesta teatral, ya que promueve el intercambio de ideas y la unión de los pueblos mediante las artes escénicas. En la cámara de Gabriel Fuentes, con la asistencia de Euclides Godoy. Reporto para ustedes, Daniela Rodríguez, La Noticia.